Las reliquias del Beato Luis Campos Gorriz ya descansan en la capilla del Colegio Mayor Universitario de San Pablo. Con este fin fueron trasladadas desde el cementerio valenciano de Benaguacil el pasado día 27 de mayo. El acto de recepción ha sido presidido por el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Carlos Romero. Con la recepción de las reliquias del Beato Luis Campos Gorriz, la Asociación Católica de Propagandistas rinde justo homenaje a uno de nuestros mártires. Queremos que su memoria permanezca viva entre nosotros aquí, en esta capilla del Colegio Mayor de San Pablo, para que, venerando sus restos e imitando su ejemplo, aumente nuestra fidelidad y compromiso con la Iglesia y la sociedad. Tras la recepción, se ha celebrado una Eucaristía oficiada por el Obispo Auxiliar de Madrid y Conciliario Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, Monseñor Fidel Errae. Estamos dando gracias, sobre todo, y esto ya adquiere un horizonte de apertura sin igual, no únicamente con palabras humanas, sino con la palabra mayúscula, con la palabra de Dios que se hizo uno entre nosotros, que camina con nosotros y en él, en esta tarde, nos unimos dando gracias a la familia trinitaria por un hermano nuestro, por Luis Campos Gorriz. Al acto han asistido propagandistas procedentes de todos los centros de la ACDP en España.